No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito, y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñas convertir alguna vez en Dios. ¡Mala, mala, mala! ¡Venale! ¡Aca! ¡Bien! 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 ¡Faltaba el pan, a veces faltaba el de tinta, dejó de soñar con algún día ser un tránsito! ¡Mira tan fácil, hombre! ¿Qué pasó? Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro, sueños de niñez... Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro... ¡Vamos! 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 ¡Ahora! 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 ¡Toca! ¡Cромos! ¡Vamos! Che pozao... ¡Joder! ¡A eso! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Bravo! ¡Encretamos! Sueños de niños con venirla alguna vez ¡Oh, buena, hombre, buena! ¡Gracias! Y encontrar una salida ¡Gracias! Tan solo una ilusión al destino doblego Y los sueños de un niño ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes, nos encontramos con Simón Linero El jugador multiliga de este partido Bueno, Simón, cuéntanos ¿Qué te pareció el partido de hoy Ante la selección de Pichilegua? Bueno, la delantera buena Nos complicó la defensa de ellos Era fuerte Y bueno, tenemos que mejorar y seguir entrenando Para poder sacar adelante Pichilegua ¿Cuál es tu jugador favorito? Mi jugador favorito es Messi ¿Messi? ¿Es tu sueño de ser como él? Sí ¿Sí? ¿O entrega de la medalla? Para ti Si quieres teléfono ¿Le dedicas a alguien el triunfo? A mi familia ¿Tu familia? A mi papá Muy bien, Simón Un gusto, que estoy bien ¿Estás llegando? ¿Y nunca me lo de soñar? No, ya lo de soñar Para ser un crack Sueños de niñez Pichangas del barrio Cara sucia Sudor y barro Sueños de niñez Pichangas del barrio Cara sucia Sudor y barro Sueños de niñez Zapatillas Rotas, cara sucia Y los retos de mamá Pero es lindo que llegar Y en su mente imaginar Que las calles son estadios Y las balas papel picado Las sirenas eran cantos Y un gol ahogaba el llanto Juegos de niñez Recuerdos del barrio Cara sucia Sudor y barro Juegos de niñez Recuerdos del barrio Cara sucia Sudor y barro Sueños de niñez Veintinueve días Veintinueve días Veintinueve días Veintinueve días ¡Gracias! 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 Este niño es convertirle alguna vez un gran gol a la vida y encontrar una salida. ¡Gracias! ¡Gracias! Tan solo una ilusión al destino doblego y los sueños de un niño que en crack se convirtió. ¡Gracias! Sueños de niñes y changas del barrio. Cara sucia, sudor y barro. ¡Gracias! ¡Gracias! Juegos de niñes, recuerdos del barrio. Cara sucia, sudor y barro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!